En videos que circulan en redes sociales se aprecia el momento en que la vivienda arde en llamas. Los vecinos de inmediato salieron de sus casas para ayudar a apagar el fuego y ubicar a buen recaudo los enseres de la casa que sufrió afectaciones por el incendio. Equipos de emergencia llegaron de inmediato hasta la calle 15 de Abril y San Eduardo, en Puerto Viejo, donde se dio la alerta. La calle fue cerrada para que los bomberos puedan realizar su trabajo. La calle 15 de Abril y la estación central que vino a dar el apoyo, acorde a la visualización de cámaras que vimos por medio del EQ911, que era un incendio ya declarado. Según la información oficial, ventajosamente no existieron personas afectadas en este incendio, solo pérdidas materiales y algunos enseres. Un porcentaje de afectación de un 25% de la estructura. Las causas como se inició el incendio aún no están muy claras, pero se presume que todo se originó en la planta baja, aparentemente por un cortocircuito. Los peritos especializados del Cuerpo de Bomberos serán los que determinen, en base a un informe, cuál fue el motivo principal del incendio. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.